Ok, jóvenes, continuamos con el tema entonces. Estamos revisando en esta segunda parte cáncer del colon, ya, cáncer del colon. Hemos visto algunos conceptos claros sobre qué es el cáncer del colon. Es la neoplasia o más bien dicho la metaplasia de justamente la mucosa intestinal del colon. Ahora, dentro de la epidemiología hemos visto que es una de las segundas, tercera causa de muerte dentro de las enfermedades neoplásicas. Y también hemos visto que la zona de más afectación es la parte del colon simoide y muchas veces, a veces, el colon ascendente o la parte del ciego. Hemos revisado también los factores de riesgo y las causas por las que se puede dar el cáncer del colon. Y dentro de esta hemos revisado qué cosas. La alimentación, el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, pacientes que fuman, que toman mucho, son predisponentes a llevar. Ahora, ¿qué otra cosa? Pacientes que tienen enfermedades de colon irritable constantemente o enfermedades inflamatorias del colon. También aquellos pacientes que tienen un consumo excesivo de grasas y carbohidratos, pacientes obesos, pacientes que tienen antecedentes familiares dentro de la familia con algún tipo de cáncer. También hemos revisado que hay dos tipos de cáncer colónico, que puede ser el polipósico y el no polipósico. Y también hemos revisado cuál es la sintomatología. Una vez hemos visto cómo se da este cáncer de colon por algún cambio genético de las células, comienza a haber una hiperproducción. Y estas pueden llevar a un cáncer de colon ya más avanzado. Ahora, ¿cuál es la sintomatología que presenta el paciente? ¿Cuál es la sintomatología ya viendo dentro de la enfermedad? Habíamos dicho que muchas veces esta patología es asintomática. Que el paciente no presenta síntomas durante varios años, una vez iniciado el cáncer. Y que muchas veces cuando ya presenta los síntomas es porque ya está avanzado. Dentro de los síntomas que vamos a encontrar en estos pacientes son la diarrea, el estreñimiento, que son cambios de los hábitos intestinales, obstrucciones intestinales, dolor abdominal o distensión del abdomen, presencia de sangre en las heces, anemia sin causa conocida, jóvenes. Por favor, si ustedes tienen familiares o tienen a sus pacientes que ya van a comenzar a ver seguramente cuando ya comiencen a hacer el internado, la provincia. Pacientes mayores a 50 años, doctores, solicítenle un examen de sangre oculta en ese. Entonces, siempre, todo paciente, pacientes mayores a 50 años, presidenle eso. Y si ya son mayores a 60, pedirle una simoidoscopía flexible que nos va a ayudar para visualizar tal vez algún tipo de cáncer o pólipo que se puede presentar. Ahora, el paciente, como es un tumor o un cáncer, muchas veces vuelvo a repetirles que por el sobrecrecimiento celular, estos pacientes hacen un tipo de angiodisplasia. Entonces, esta angiodisplasia nos va a llevar a una anemia en los pacientes. Les encargo eso, aquellos pacientes que tienen anemia pueden ser evaluados como un posible cáncer de colon o cualquier otro tipo de cáncer. Y la pérdida de peso que les había dicho que es un peso elevado, mayor a 5, 9, 10 kilos en los últimos tres meses. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Doctora, ¿yo puedo hacer una pregunta acerca de la sintomatología? Claro que sí. En el caso que el paciente ya presente una obstrucción intestinal, digo, cuando el cáncer está en el ciego. Y, por ejemplo, ¿puede haber vómitos fecaloideos cuando hay esta obstrucción? Sí, uno de los síntomas es eso, ¿no? Náuseas, vómitos. Los vómitos son fecaloideos porque como vienen desde la parte del ciego colon, son fecaloideos. El paciente comienza a vomitar su péptido, parece caca, lo que es materia fecal, la que está vomitando. Y también puede presentar falta de eliminación de heces y gases por dos, tres días, cuatro días. ¿Ya? Gracias. Es la misma clínica que presentamos en aquellos pacientes de cualquier tipo de obstrucción intestinal. Doctora, para que haga un vómitos fecaloideos, entonces la válvula hipocecal tiene que estar inoperante, ¿no? Entonces, la válvula... Sí, ya no funciona. Justamente esa es la zona de obstrucción. Muchas veces a nivel del ciego, entre la válvula y la iliosecal. Inoperante, sí es así. Ya, gracias. Ya. Entonces, les estaba volviendo... Sigamos con el tema. Entonces, una vez vemos la sintomatología, hacemos el diagnóstico. Y les decía que en todos estos pacientes pedimos nuestros laboratorios de rutina, nuestro hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina y examen de orina. Y podríamos pedirle también pruebas de función hepática, como son las transaminasas y la fofatasa alcalina, que nos ayudan para ver si hay alguna metástasis hepática. Esos son los laboratorios inespecíficos. Los laboratorios específicos que nos pueden ayudar a poder hacer un posible diagnóstico de cáncer de colon es... ¿La sangre oculta en eso? Ya. Es muy importante que no solamente en cáncer de colon, puede estar también presente en divertículos, ya, o en pólipo o en otra enfermedad, pero nos ayuda a detectar esta sintomatología que el paciente está perdiendo sangre a través de las heces. Y lo otro son las pruebas de los marcadores tumorales. El antígeno carcinoembrionario. Esto nos va a ayudar a detectar si el paciente está cursando con alguna situación cancerosa o metaplásica. Y para hacer estudios de imaginología que sean mucho más específicos, nos basamos en la sigmoidoscopía, más la toma de biopsia, y también en colonoscopías, para ver directamente todo el colon y toma de biopsia. Ya, sigmoidoscopía solamente abarca el sigmoide. La técnica va hasta los 60 centímetros, como dice ahí. Colonoscopía todo el colon. Ya, hasta la válvula iliosecal. El enema de barrio, también conocido con el nombre de colon por enema, es el estudio que se realiza cuando el paciente se le coloca un enema varitado por el recto y se comienza a tomar las radiografías para poder observar si hay un sobrecrecimiento dentro de la mucosa intestinal. Ahora, dentro de esto vamos a ver la clasificación TNM, jóvenes. La clasificación TNM, que son, vamos a ver que el colon, como ustedes ya saben, cuenta con cuatro capas, la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa cerosa. Ya, entonces, la capa mucosa está dada por un epitelio cilíndrico simple, la capa submucosa es tejido celular subcutáneo especializado, la capa muscular es un músculo liso y la capa cerosa es tejido conjuntivo. Y dentro de esto hemos visto una clasificación según a la permanencia de los ganglios linfáticos o presencia de adenopatías. Hemos visto la clasificación de Duques hasta 1932 y la de Astler hasta 1954, en la que te indican las delimitaciones de un cáncer. La de Duques fue dividida en un estadio A, B, C, D. El estadio A, que es pregunta de examen por si acaso esto, porque así se maneja el cáncer en estadios, el estadio A es un cáncer limitado a la pared intestinal. El estadio B es una extensión a tejidos extrarrectales. El estadio C ya es una metástasis en ganglios linfáticos locales y el estadio D ya son metástasis distales. ¿Ok? Y la clasificación de Astler, la que más se utiliza es la de Duques, ¿ya? Pero también vamos a nombrar la de Astler, que fue la última que se sacó un poquito más actualizada, en la que indica los estadios A1, B1, B2, C1, C2, D, ¿ya? El estadio A1 es el cáncer limitado a la mucosa o carcinoma in situ, ¿ya? El estadio B1 es cuando ahí hay una penetración de la mucosa. El estadio B2, una penetración a través de la musculares propia. El estadio C1 es el B1 con los ganglios linfáticos afectados. El C2 es el B2 con ganglios linfáticos afectados. Y ya el estadio D, al igual que el de Duques, es una metástasis distal. Entonces, fíjense que cuando el paciente presenta adenopatías locorregionales, por ejemplo, en la zona inguinal, que es la zona cercana hacia el colon sismoide o recto, es de peor pronóstico con supervivencia en torno al 30-60%. Se considera el número de ganglios, no se considera el número de ganglios ni el compromiso de estructuras adyacentes como aspectos diferenciales para establecer el grupo de pronóstico, ¿ya? Y dentro de la clasificación internacional TNM, que es el que utilizamos en todos los cánceres, tenemos el TNM, que es tumor nódulo metástasis, en el que te indica el T0, no hay evidencia de tumor. El TIS es el carcinoma in situ. El T1 es el tumor limitado que invade a la mucosa. El T2, tumor que invade hasta la muscular propia. El T3, tumor que llega hasta la subserosa, a los tejidos perirectales pericólicos, ¿ya? El T4 es un tumor que perfora el peritoneo visceral e invade a otros órganos y estructuras como el intestino delgado, vejiga y sacro. Y dentro de los nódulos vemos el N0, que es la ausencia de metástasis ganglionares, el N1, que es la metástasis en 1 a 3 ganglios pericólicos, y el N2, que es la metástasis en 4 más ganglios pericólicos perifectales. Y ya la metástasis es M0 cuando no hay metástasis y el M1 cuando ya hay metástasis. Según la clasificación del TNM, siempre hacemos nuestra estadificación de cáncer. Tenemos un estadio cero, que es el estadio in situ, que es el momento donde se debería diagnosticar un cáncer. Cuando nosotros encontramos en un estadio cero un cáncer in situ, si nosotros hacemos un tratamiento quirúrgico en este estadio, el pronóstico o la probabilidad de vida es prácticamente del 100%. Nosotros sacamos la zona tumoral y el paciente ya no tiene cáncer. El estadio 1 es cuando ya hay tumor 1 o tumor 2, no hay nódulos, tampoco hay metástasis. Sí, entonces aquí también si operaríamos en este estadio 1, igual tuviéramos un éxito en la cirugía porque prácticamente sacaríamos todo el cáncer. En el estadio 2 tenemos el A y el B, que va a depender del grado de tumor, que es el T3, el N0, M0 y el T4, N0, M0. Va a depender de eso. Entonces aquí también si haríamos un tratamiento quirúrgico porque solamente estamos sacando el tumor, no hay presencia de nódulos, entonces aquí igual tuviéramos éxito. Fíjense que en el estadio 1, 0, el 2A, el 2B, tuviéramos bastante éxito si lo diagnosticaríamos en este estadio. Pero tomen en cuenta que siempre lo diagnosticamos en estadio 3 o 4. El estadio 3 ya es, tenemos el A, el B y el C. El A que es el T1, N1, M0 o T2, N1, M0, cuando ya hay presencia de nódulos afectados. El 3B tiene el tumor 3, el N1 o tumor 4 o N1. Entonces fíjense que ya hay presencia de ganglios regionales. Y en el estadio 3C cualquier tumor, pero ya hay más de dos nódulos afectados, pero todavía no hay metástasis. En el estadio 3A, B y C también se podría tener un éxito siempre y cuando se tomen en cuenta muy bien los nódulos afectados. Si no son muchos, se pueden sacar los nódulos y dan éxito al tratamiento. En el estadio 4 ya es un poco muy difícil porque puede ser cualquier tumor, cualquier nódulo, pero ya hay metástasis. Entonces como ya hay metástasis, prácticamente otro órgano está siendo afectado por esta patología y eso nos puede llevar a desencadenar por más de que hagamos la cirugía, igual el cáncer ya está en otra zona. El pronóstico sin recurrencia en 5 años se considera curada. ¿Qué quiere decir? Si una vez hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento quirúrgico, en caso de estar en un estadio 1, un estadio 2, 3, si a los 5 años no aparece ningún síntoma, se considera curada. Y obviamente haciéndole los estudios de seguimiento. Este, vuelvo a repetirles, estadio 1 al 3 son potencialmente curables. O sea que si lo diagnosticamos en estos estadios, son curables. Los estadios 4 no se consideran curables. Ya les expliqué por qué. Porque justamente ya aquí el cáncer está siendo metastizado y ha ido a otro órgano. La supervivencia a los 5 años, fíjense, en el estadio 1, yo les dije 100%, ¿no es verdad? Pero siempre el libro te va a dar un porcentaje menos a lo indicado. Pero fíjense que si lo operamos en estadio 1, la supervivencia a los 5 años es el 90%. El estadio 2, 75% a 85%, sigue siendo elevada. Ya en el estadio 3 va disminuyendo, 40% a un 60%. Estadio 4, raramente vive más de 5 años. Mediana de supervivencia es de 1 a 2 años. Entonces, muy importante esto, jóvenes, con el tratamiento, el pronóstico y la supervivencia. Ya, vuelvo a repetirles, estadio 1, 3 se cura. Estadio 4 no es curable. La supervivencia en el estadio 1, 90%, 2, 75, 85%, 3, 40, 60% y el 4 raramente vive más de 5 años. Ya, tenemos la mediana de supervivencia, que es 1 a 2 años. El cáncer colorectal. El cáncer colorectal. Aquí les estoy mostrando un poquito sobre la supervivencia y los años de diagnóstico, ¿no? Fíjense que la supervivencia es muy baja en cuestión de encontrarlo al paciente en un estadio 4. En un estadio 3 todavía lo tenemos aquí dentro de la parte media. El tratamiento, jóvenes. ¿Cómo hacemos el tratamiento nosotros? El tratamiento sigue siendo actualmente la cirugía, el tratamiento potencialmente curativo, ¿ya? El 50% recae. Las técnicas quirúrgicas utilizadas que nosotros realizamos son las colectomías laparoscópicas o colectomías abiertas o hemicolectomías, que es sacar el colon que está afectado e incluso sacar algunos ganglios regionales, excisión mesorrectal total, ¿ya? La radioterapia tiene una función importante en pacientes con cáncer rectal, pero la función ayudante en pacientes con cáncer de colon no está bien definida. Un solo estudio retrospectivo de una sola institución indicó cierta función de pacientes de alto riesgo. Entonces vuelvo a repetirle. El tratamiento que más nos va a dar éxito es la cirugía siempre y cuando en qué estadio la encontremos. Si encontramos en un estadio 4 es muy difícil, no se debería realizar cirugía y solamente utilizar un poco de quimio o radioterapia. No les voy a preguntar esto, solamente para que lo tengan como dato, dentro de la quimioterapia utilizamos algunos radioactivos que son los antimetabolitos como el 5-fluororacilo, la capacitabina, el ratitrejet, la capotecina, el derivado de platino, el ácido monoclonal, como el bevacifumab y el cetuximab, ¿ya? No les voy a preguntar esto, son los radioactivos que utilizamos solamente para que lo tengan como dato, que utilizamos en los pacientes para hacerles radioterapia. Esto sí es muy importante. El 5-fluorororacilo es el que más utilizamos. A partir de este, ayudamos a la síntesis de DNA celular como un antimetabolito. Se lo puede utilizar bastante, el 5-fluorororacilo lo utilizamos en cáncer colorectal, en cáncer de mama, en cáncer de esófago, cabeza, cuello, cerviz, renal y la vía de administración es la intravenosa o arterial, ¿ya? Se coloca en bolus, actúa a nivel del RNA y en infusión continua, sobre todo sobre el DNA. Tiene una toxicidad moderada en un 20% cuando la dosis es disminuida y una toxicidad grave en un 30% cuando la dosis continúa en una zona media. Nos puede traer problemas gastrointestinales como la mucocitis. Los pacientes comienzan a tener diarrea, náuseas, vómitos, anorexia y esofagitis. Y en la parte hematológica causar una anemia, leucopenia, trombocitopenia. En la parte dermatológica la caída de pelos, fíjense que el 5-fluorororacilo nos ocasiona esto, caída del pelo, uñas y ras máculo popular que es el síndrome de mano-pie. La capesitabina es otro que utilizamos. es más segura que el 5-fluorororacilo y también se emplea en el tratamiento de cáncer de mama. Se ajusta a las dosis a la función renal y bueno, hay que hacer una profilaxis antihemética no necesaria ya que estos pacientes tienen bastante náuseas y vómitos. El ratitrexet es otro, no voy a preguntar pero son metabolitos que prácticamente utilizamos para el cáncer de colon. El irinotecán también se lo utiliza dentro de la radioterapia. Tiene una toxicidad que puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Se puede ayudar esto con un poco de loperamida, un antiflatulento. El oxaliplatino también utilizamos. Presenta una buena sinergia con el 5-fluororacilo y el leucoborin. Tiene una toxicidad hematológica, produce neutropenia, plaquetopenia y puede llegar a producir una neuropatía periférica a nivel neurológico. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento jóvenes? No es muy importante esto de los quimio-radioterapia porque en realidad ustedes no van a hacer ese tratamiento. Lo que sí es que por lo menos tengan una idea cómo se realiza o con qué se realiza este tipo de tratamientos. ¿Ya? hacemos el tratamiento según los estadios. Tenemos el estadio 0 a 1, hacemos la cirugía. ¿Ok? Hacemos la cirugía. En el estadio 2 hacemos el tratamiento de la quimioterapia complementaria, o sea, la cirugía más quimioterapia complementaria. ¿Ya? Normalmente se recomienda hacer primero la quimioterapia y luego de un tiempo realizar la cirugía. La quimioterapia para reducir las células y localizar bien la parte del cáncer y ya después la cirugía para extraer toda la zona que está afectada. En el estadio 3 hacemos quimioterapia, perdón, cirugía más quimioterapia complementaria. Una vez realizamos la cirugía hacemos quimioterapia complementaria y en el estadio 4 normalmente no se indica la cirugía, sin embargo en otros países como Argentina, Italia realizan cirugía pero se debe hacer una quimioterapia paliativa en estos pacientes. Entonces, esto sí les voy a preguntar porque es cómo se maneja el tratamiento en un cáncer de colon. ¿Ya? Eso es muy importante que no que sepan qué cirugía se les hace solamente si es quirúrgico o no es quirúrgico, si es quimioterapia o qué es lo que se debe seguir en estos pacientes. La quimioterapia ayudante jóvenes es recomendada por la sociedad estadounidense oncológica clínica, tiene tres regímenes, el tratamiento posoperatorio en pacientes con cáncer de colon en estadio 3. ¿Ya? Este, utilizamos, este es el tratamiento que ellos manejan que es en base al tiempo, puede ser un año, seis meses, seis meses de quimio y todos han prolongado la supervivencia en comparación con la ausencia de quimioterapia. Vuelvo a repetirles, la quimioterapia es algo que utilizamos bastante, es de primera línea. Los quimioterapicos de segunda línea como el oxiloplatino y el irinotecán, no les voy a preguntar esto, pero es lo que más utilizamos, ¿ok? Vuelvo a repetirles el tratamiento, 0 a 1 cirugía, 2, 3 cirugía más terapia posoperatoria o quimioterapia y en el estadio 4 quimioterapia más radioterapia con o sin rescate quirúrgico. Ok, esto es un poquito sobre la parte de los fármacos que utilizamos que no les voy a preguntar. ¿Dónde son las zonas donde más se puede hacer una metástasis? Muy importante. Ya, esta es la zona que les estoy mostrando en esta imagen, son las zonas de mayor extensión tumoral, ¿ya? Entonces, su su metástasis inicial de estos pacientes más que todo se da a nivel del riñón y de la próstata en el caso de los hombres y el enlútero en el caso de las mujeres porque es la zona donde está más cercana y hay bastante acumulación de ganglios linfáticos en esta zona, ¿ya? Ahora, también puede ir a hígado porque a hígado va por la complementación o la ¿cómo les digo? o la relación que tiene con la irrigación sanguínea linfática y venosa. Estamos hablando de la mesentérica superior, mesentérica inferior que van a irrigar el colon y según la zona que sea afectada por ejemplo si es recto o sin moide que es la zona más afectada que hemos visto, las arterias que irrigan esta zona las venas que irrigan esta zona son la arteria mesentérica inferior a través del tronco de la simoidea la arteria rectal superior entonces igualmente son las venas y esta vena mesentérica inferior va a ir a la vena porta entonces por contiguidad va a irse la vena porta a hígado entonces la zona también de metástasis es hígado y después pulmón ¿ya? entonces prácticamente jóvenes para terminar les estoy mostrando aquí cuál es el estudio de la colonoscopía y también de la simoidoscopía las diferencias para que ustedes me puedan entender para hacer un diagnóstico precoz en sus pacientes la colonoscopía es el estudio que se realiza en el cual se hace una preparación del colon el colon tiene que estar limpio para eso se le coloca enema se le da laxantes cosa de que el colon esté lo más limpio posible se introduce el colonoscopio esto lo hace el endoscopista no nosotros pero ellos lo introducen y van observando parte por parte metiendo todo el colonoscopio hasta la válvula heliosecal como están viendo ustedes ahí entonces si ellos en el transcurso de toda esta zona observan una masa tumoral toman biopsia y la mandan a anatomía patológica para que nos den el resultado si es o no un cáncer y la simoidoscopía la simoidoscopía es un poquito menos invasiva porque fíjense que meter un colonoscopio en todo el colon a veces es complicado ¿no es verdad? pero si cabe la duda de que tenemos un paciente que tenga un posible cáncer en ciego es necesario ahora como la zona de mayor afectación es el sigmoide muchas veces los doctores optamos por hacer solamente la simoidoscopía entonces la simoidoscopía la cámara ingresa solamente hasta todo el sigmoide incluso una partecita del colon ascendente y observa y si hay alguna masa tumoral en esta zona toman biopsia y mandan a anatomía patológica ¿ya? entonces esta es una imagen para terminar jóvenes de las cirugías que realizamos cuando las zonas de afectación son el colonoscopioide como ven en este caso la zona más afectada hacemos la colostomía de Hartman ¿ya? hacemos la colostomía de Hartman si el paciente entra con una oclusión intestinal si el paciente entra ocluido y dentro de la cirugía encontramos de que tiene un cáncer de colon prácticamente hacemos un tratamiento este urgente entonces sacamos el colon enfermo toda la parte del cáncer toda la parte del tumor del colon y prácticamente dejamos la zona casi sana podríamos decir acoplada a la pared del abdomen cosa de que el paciente va a comenzar a hacer su necesidad por la pared abdominal si el paciente es un paciente preparado en el que no está entrando ocluido está entrando con un colon limpio entonces se hace la preparación de todo el colon se prepara el colon se lo limpia se le coloca enemas se le coloca este laxantes y todo cosa de que el colon está bien limpio también se hace la cirugía de Dixon o también la cirugía de Duhamel que es con sutura mecánica ya entonces aquí que hacemos sacamos igual toda la zona del cáncer del tumor y si hay nódulos también lo sacamos pero no le dejamos colostomía volvemos a unir miren aquí ya lo sacamos y aquí prácticamente volvemos a unir el colon limpio sano y ya el paciente para que no tenga otra cirugía o si va a tener otra cirugía solamente sea para retirar los ganglios comprometidos cancerigen ok entonces como mayormente los pacientes vienen ocluidos hacemos la cirugía de Harman mandamos a estudio anatomopatológico al tumor y si nos sale cáncer iniciamos quimioterapia en estos pacientes lo mandamos al oncológico para que hagan quimio vuelvo a repetir las localizaciones más frecuentes de metástasis son el hígado en un 36 a un 60% ganglios linfáticos abdominales en un 39% pulmón 38% peritoneo 28% ovario 18% glándulas suprarrenales 14% pleura 11% huesos 10% y el cerebro en último 8% ok entonces estas son las zonas de mayor metástasis localización al decir ganglios linfáticos abdominales por si acaso aquí estoy hablando sobre la vejiga y en el caso de los hombres la próstata y en el caso de las mujeres el útero porque estas zonas son las zonas que están ahí a su ladito y ahí están los ganglios en todas esas zonas pélvicas entonces ahí es donde se puede hacerse una metástasis ok jóvenes entonces prácticamente con esto hemos culminado el tema un tema bastante llamativo que es cáncer de colon rectal cáncer colon rectal frecuente jóvenes van a ver pacientes en su vida médica con cáncer de colon ya abuelito si ustedes hacen un diagnóstico precoz en la consulta externa excelente van a ganarse este prácticamente van a van a poder hacer un diagnóstico oportuno ya este no sé si tienen alguna pregunta jóvenes sí doctora yo tengo una pregunta en respecto a la clasificación de Astler yo no comprendí la diferencia del C1 y C2 ah ya el C1 bueno solamente la diferencia es en la nodulación cuando es C1 hay presencia de tumor puede ser 3 4 y en el nódulo es C1 nódulo 1 y C2 cuando hay más de dos nódulos ya ese es en el estadio C y en el estadio D ya hay metástasis ya hay presencia de metástasis distales para que lo revisemos un poquito y quede más claro a ver les voy a mostrar aquí está fíjense en el de Astler no utilizamos doctor por si acaso no utilizamos mucho esta clasificación de Astler aunque es la última que salió no la utilizamos la que siempre hemos usado es la de Duques porque justamente nos parece que es un poco más sencilla de comprenderla pero para sacar un poquito las dudas si alguien llegaría a utilizar según la clasificación de Astler C1 te dice entonces ahí ya ya más o menos para que entiendas C1 es es la penetración es el B1 que quiere decir el B1 que es la penetración muscular de la meposa pero con ganglios linfáticos afectados y el C2 es lo mismo que el B2 pero con ganglios linfáticos afectados más o menos así pero la que siempre utilizamos jóvenes es la de Duques ¿ya? para que les quede más claro ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? doctora tengo una pregunta pero no es de ese tema sobre los signos de Pope que no conseguí el signo de Pope es el aire subdiafragmático ahorita les mando una imagen a su grupo aire subdiafragmático en la radiografía de abdomen de pie ¿es caso solo o subdiafragmático o abajo de diafragmático también se puede? debajo de diafragmático por eso subdiafragmático quiere decir debajo ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?